Quiero oferirme a la situación de la caja y al apoyo que debemos de darle, ya que yo he sido un beneficiado con un tratamiento de mi enfermedad que ha sido muy crónica, muy grave, de columna, de partos, de un montón de enfermedades. Y la caja ha sido mi salvación. De hace dos años para acá he tenido una mejoría increíble, enorme, con el tratamiento que me dan, que es un tratamiento, sinceramente, que nadie lo podía comprar. En mi caso, he estado averiguando, es un tratamiento muy, muy grande y ronda los 600, 700 mil colones. Entonces, hay que darle un apoyo porque así como yo, habemos un montón y he mejorado mi calidad de vida, me siento bien. Y quiero también decir que tengo un amigo que fue beneficiado, le hicieron una operación a corazón abierto, que también sin capacidad, le cambiaron la válvula aórtica. Y él está en este momento en el hospital en recuperación. Eso nosotros, la gente pobre de campo, no podríamos hacerlo. Gracias. 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 Gracias.